Guardia Nocturna Dentro de una enorme caja de plástico negro, fue localizado el cadáver de una mujer envuelto en bolsas plásticas en la colonia Santa Cruz del Pache, en el municipio de Trajomulco de Zúñiga. Todo ocurrió cuando oficiales de esta comisaría acudieron hasta el cruce de las calles Santa Teresita y Santa Marta, lugar donde los vecinos reportaron a las autoridades que entre la basura que se encontraba en esta caja, se podía ver lo que parecía ser una mano humana. Al llegar al lugar, confirmarían que se trataría del cuerpo de una mujer, sin embargo, hasta el momento no se pudieron apreciar mayores características, por lo que fue acordonado el lugar del hallazgo para así comenzar con las investigaciones. Testigos en el lugar refieren que no se dieron cuenta de quién o quiénes habrían dejado la caja con el contenido macabro en ese sitio. El asesinato será manejado bajo el protocolo de feminicidio conforme a la ley y su cuerpo será trasladado hasta la morgue metropolitana para practicarle la necropsia que marca la ley. Reportó Juan Carlos Magno Ahora el noticiero exprés de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!